¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué está ocurriendo en el país? Este repunte de la violencia, de la delincuencia, de los índices de criminalidad, que cada día nos despiertan con malas noticias y nos acostamos escuchando malas noticias. ¿Cuál es la razón o causa? Bueno, este es un problema sistémico, esto no es un tema puntual. Primero hay que dividir lo que es la delincuencia común, ¿verdad? Y aparte lo que es la delincuencia organizada, ¿verdad? Estos crímenes que se han exacerbado en cuanto a que ya tenemos casi 60 víctimas en 20 días solo en el Distrito 8, la mayoría, por no decir todos, están vinculados a lo que es el crimen organizado, la lucha por el territorio en el tema del microtráfico. ¿Y esto podría evitarse? Bueno, es una lucha que tiene que tener el Estado frontal, ¿verdad? Pero combatiendo esto de manera integral, incluso con convenios con otros gobiernos, porque esto es la droga que no solo se vende aquí, sino la lucha por el territorio para poder exportar la droga que viene de otros países. ¿En qué estamos fallando? ¿O no se lo está haciendo por parte del Estado? Bueno, yo creo que lo que está fallando es primero el tema de que faltan recursos, falta capacitación, ¿ok? Falta probablemente un proceso de inteligencia policial no solo para descubrir a estas bandas, sino también para descubrir probablemente corrupción dentro de lo que puedan haber las instituciones. El sistema judicial también puede estar penetrado, ¿verdad? Y lo que ocurre es que no hay suficiente capacidad del Estado para sancionar estas conductas, incluso al interior de ciertas instituciones. Y no está funcionando apropiadamente el sistema de sancionar a estos delitos. ¿Por qué? Porque el Centro de Rehabilitación Social es realmente un lugar donde están y donde trabajan las bandas, no es para rehabilitarse. Ahora, hay que partir de una premisa. Definitivamente, una vez que se logra atenuar un poco la violencia en los recintos carcelarios del país, que de vez en cuando, de cuando en vez, se alborota y se exacerba, luego ocurre lo mismo en las calles. Pero determinemos responsabilidades puntuales. Usted ha dicho esto es un problema global en donde todos tenemos corresponsabilidad. En el caso específico de la policía, ¿cuál sería su parte de responsabilidad? Porque hemos visto policías que le ponen el pecho a las balas, muchos son asesinados, incluso exponiendo su vida en el combate contra el AMPA. Y otros también incluso son sentenciados por haber, de acuerdo a la percepción ciudadana, que ha sido respaldada incluso por el propio presidente de la República y la ministra de Gobierno, durante el accionar en contra de la delincuencia y lejos de a lo mejor recibir alguna condecoración, ha recibido una sentencia en el caso del policía Olmedo por citar un caso. A ver, lo primero que le falta a la policía es capacitación. Bien. En materia de lo que es el Código Orgánico Interior del Penal, para que sepan qué es lo que se puede o no se puede hacer, en lo que realmente significa el uso progresivo de la fuerza. Y también preguntémosle a un policía cuántas balas o cuántas horas al mes o al año entrena para cuando tenga que disparar, no le dé al ciudadano en lugar de darle al delincuente cuando tenga que hacerlo. Porque, a ver, hay que distinguir entre el policía que hace un uso legítimo, progresivo y proporcional de la fuerza, de aquel que siente que porque el otro, según su criterio, es delincuente, o porque lo ve que viene corriendo, le dispara y él se siente amparado en la ley por eso. La ley no ampara eso. Ok, pero cuando estamos hablando de alguien en un delito flagrante, porque no es lo mismo que una persona diga que no iba a asaltar a otra cuando lo vemos con una arma de largo alcance o con una pistola apuntándole a la cabeza, o ver a una persona que va con una biblia y un rosario y está parada frente a la iglesia porque va a orar. Ok, pero hay que distinguir, por ejemplo, en el caso puntual del policía que acaba de ser condenado hace unos días, que es lo que dice el tribunal. El tribunal dice que, y en efecto así es, hay dos momentos en que se produce esta situación. El primer momento es cuando el policía llega y el delincuente está amenazando con un cuchillo al ciudadano y en ese momento al ver el accionar de la policía, el delincuente cesa su conducta amenazante y peligrosa y huye. En ese primer momento ya, y lo dice el tribunal y es correcto, ya la labor del policía en cuanto a proteger al ciudadano cesó la conducta del delincuente. Ok, y en el momento en que el delincuente huye, le da la espalda y teniendo él un cuchillo y el policía un arma, dispararle por la espalda, eso no es tan parado en el uso progresivo. Ahora, esa es la versión y en este caso lo que ha sentenciado el tribunal, pero la defensa o la nueva defensa del policía Olmedo y el propio policía Olmedo tienen otra versión y dice que no fue así. Bueno, es que en la corte, en cualquier parte del mundo, no es lo que yo diga, sino lo que yo pueda aprobar. Entonces, si usted no puede acreditar que había una amenaza real para su vida, que el delincuente estaba con un arma capaz de producir el resultado muerte y que usted estaba en extrema necesidad de hacer uso de la suya, el tribunal dice, bueno, no es lo que tú digas, es lo que tú puedes probar. Ahora, cuando tú vienes y descargas 12 tiros, entonces estamos hablando de otra cosa, porque 12 tiros no es para paralizar a una persona, es con la efectiva intención de matarla. Ok, en todo caso, entiendo que la defensa del señor Olmedo está apelando a aquello y dice, va a aprobar que los 12 tiros no correspondían a su arma de dotación. Pero más allá de eso, ese es un caso, por citar uno, pero vemos también policías que pierden la vida, jóvenes, niños, personas en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué ocurre todo esto? Hay un problema, tal vez, en la justicia, estamos fallando en las leyes, son los operadores de justicia, son los informes de la policía, ya que usted señala que no están debidamente capacitados, más allá de que puedan haberse formado y tengan la buena intención de salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Como lo había dicho al principio, es un problema sistémico que incluye incluso al ciudadano. Vemos personas que tienen, y nos extrañamos, 16 detenciones. La pregunta es, ¿la culpa del delincuente o del detenido 16 veces o es del sistema? Es del sistema, que ha sido incapaz de condenarlo 16 veces que lo ha tenido detenido. ¿Quiénes son los responsables allí? Porque, al ver del sistema, es muy general. ¿Son los operadores de justicia, el fiscal, son los jueces? Bueno, a veces son los jueces, a veces el fiscal, pero a veces también hay que decirlo, a veces es el ciudadano, que vio al delincuente, que se le pide que dé una versión, que se le pide que identifique el objeto sustraído, que se le pide que identifique al delincuente, y dice, no, yo ya recuperé mi celular, yo no quiero presentar denuncias, yo no quiero dar versión, yo no quiero identificarlo. Y entonces, ¿el fiscal cómo se puede con eso parar frente a un juez a decir, quiero que condenen a este señor por robo? Le va a decir, ¿tiene identificada la evidencia? No, ¿tiene identificado el sujeto? No, no quiso colaborar la víctima. ¿Cómo se lo condena así? Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la salida? ¿Hay que reformar, endurecer las leyes? Estábamos comentando en el corte, junto a nuestro amigo y colega Hugo Gavilanes, de la necesidad, ¿por qué no? Hay gente más extremista que dice, vamos a la pena de muerte, y así sentamos precedentes contra delincuentes, contumaces que han entrado y salen de prisión, como Pedro, por su casa, y ponemos fin a tanta violencia. No es posible porque los convenios internacionales en derechos humanos que tiene firmado el Ecuador se lo impiden. Nuestra constitución también lo prohíbe. Y esa reforma creería que no va a pasar por una corte constitucional que tendría que aprobar incluso un referéndum o una consulta popular en ese sentido. Ahora, pongámonos a pensar también esto. Nuestro sistema judicial, del que tantos nos quejamos, no es perfecto. Imaginemos si nosotros ponemos en manos de unos jueces la capacidad de quitarle la vida a alguien, porque a veces lo vemos en las películas o en Estados Unidos, pero ahí también han muerto personas con este sistema que después se ha demostrado que son inocentes. Entonces, en nuestro sistema, yo creería que es mucho más peligroso esto. Sería más grave el remedio que la enfermedad. Ahora, el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, está promoviendo incluso poder convocar a una consulta popular y dentro de los temas a tratarse o que se le consulte a la gente. Es precisamente eliminar, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura e ir hacia una verdadera reforma judicial. ¿Sería esa solamente la solución o hay que también tomar en consideración otras aristas? No, con el debido respeto, señor Presidente, decir que el Consejo de la Judicatura va a desarrollar un problema de delincuencia y desconocer la realidad del país. La Judicatura es la que sanciona a los jueces y están amarrados en base a una sentencia de la Corte Constitucional que limite esa capacidad. El Consejo de la Judicatura es el que se encarga de administrar la función judicial en cuanto a que usted tenga tinta impresora, movilización y cosas por el estilo. ¿Qué tiene eso que ver con la delincuencia? Y esto de la Judicatura u otro sistema, cualquier sistema en el Ecuador ha fracasado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mentalidad de la gente. El funcionario va pensando que le debe el puesto a quien lo puso y no está encargado de servir a la ciudadanía. ¿Y entonces cómo poner jueces probos o fiscales probos o operadores de justicia que vayan comprometidos con su accionar de acuerdo a su conciencia de lo que espera la gente? Que sea una justicia justa, valga la redundancia. Primero tiene que haber independencia en la función judicial. No hay independencia cuando sale el Presidente de la República a cabeza del Ejecutivo a decir que él está indignado por una sentencia. Usted no escucha eso en otras partes del mundo, por lo menos en el mundo civilizado. Ahora, el problema del sistema judicial, entiéndase también la Fiscalía, es que debe haber un mejor sistema de selección, de evaluación y de sanción. Eso está fallando. Si eso falla, no entran los mejores, no se mantienen los mejores y no se sanciona a los peores. ¿Qué hacemos hasta entonces? Porque la ciudadanía está impotente, indignada y además aterrada y no sabemos qué hacer. Entonces, ¿cuál es el derrotero? ¿Cuál es la salida? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es capacitar al policía para que sepa qué es lo que debe hacer en cuanto a una situación concreta. Porque lo que pasa también es verdad. El policía cuando se enfrenta a un delincuente tiene miedo. Dice, si disparo, me voy preso. Si no disparo, también me voy preso. Pero es que tiene, y por eso el policía tiene que conocer qué es lo que puede o no puede hacer para que su accionar sea no solo apegado a la ley, sino también el que se espera de un policía en un momento determinado. Gracias, doctor, por su presencia y por el análisis serio y responsable. Usted da su opinión y son nuestros televidentes quienes sacan sus propias conclusiones. Vamos a ir a una breve pausa. Ha estado con nosotros el buriconsulto doctor Julio César Cueva haciendo un análisis del repunte del índice delictivo que hay en el país y de cuáles son las causas que nos han llevado a vivir estos momentos de terror. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Gracias. 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 Gracias.